Tuvimos que convocar solamente a los que no tenían enfermedades que están contraindicadas con el COVID, todos los compañeros que tienen problemas cardíacos, respiratorios, diabetes, la edad, así que estamos un grupo reducido y también tuvimos que convocar a los que podían hacer la producción prácticamente solos, porque no podemos tener préstamos de tijeras, ayudarlos de una manera más cercana, así que bueno, con todos los cuidados estamos pudiendo volver a trabajar, a cumplir con nuestros clientes, que también hemos perdido muchos clientes al estar prácticamente cerrados. Estamos haciendo todo lo que es sobres de papel, bolsas de polietileno, delantales de PVC y si podemos vamos a arrancar nuevamente con la cocina. ¿Todavía cocina no está funcionando? No, porque estamos ahí con el temor de si compramos y empezamos a producir y otra vez se cierra, las mercaderías tienen fechas de vencimiento y nos da un poquito de temor eso. ¿El año pasado tuvieron que regalar toda la mercadería que habían comprado? Sí, mucho se perdió esperando, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos. Perdimos mucha mercadería y la que se pudo se distribuyó a diferentes organizaciones y entre los compañeros también. En Cereladi somos todos adultos, no somos adultos y niños. Y aparte somos todos adultos responsables, porque con o sin discapacidad somos adultos responsables. Nos diferenciamos por eso nada más. Así que fue muy duro, porque estábamos, imagínate, acostumbrados a mínimo 50, 60 besos y abrazos por día, a ninguno, a mantenernos separados, alejados, a no poder hacer lo que hacíamos antes. Por suerte todos nos pudimos adaptar, estamos siempre pensando en el cuidado del otro, pero nos falta eso, el beso y el abrazo. De todas maneras tenemos la alegría de siempre, de venir a trabajar, de encontrarnos, de que la gente disfrute de lo que hacemos. Música se está dando, vienen muy poquitos con el profe, pero están volviendo a retomar las prácticas de las bandas. Y lo que queremos es eso, justamente, volver a cortar la calle, bailar, cantar y disfrutar de la vida como hacíamos. O de una nueva manera, pero mostrando lo que podemos hacer. Música se está dando, vienen muy poquitos con el profe. Música se está dando, vienen muy poquitos con el profe. Música se está dando, vienen muy poquitos con el profe.